Un tres mes al periodo, un tres mes al periodo Ya está chegando Eso es pobre, que no venga la gente Eso es verga, Tony No puede ser medio de la mafia Porque pobre ya lo quiso ser Y ahora tiene dinero de su No puede ser medio de la mafia Un tres, 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 una patota también Un tres mes al periodo, una polla que rica en sus pechos Ahora todo lo ven diferente Se acabaron todos los estresos No pasó a alguien paixano de daño Ya lo ven con el ciclo de la mafia Un tres mes al periodo, un tres mes al periodo Se acabaron todos los caballos Ya lo ven con el ciclo de la mafia No sabe que le va a cada rato Y regresa con un dinerai Él recibe ordenes desde arriba Y las hunde a como de lugar Un tres mes al periodo, un dos, tres mes al periodo ¡Vamos a alguien que es el amor, un tres mes al periodo! ¿Me�en que es el amor? Lo ven con el ciclo... No está perdiendo, no está perdiendo Todavía hay gente al periodo